Argentina reportó 4.116 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, con lo que el número de positivos ascendió a 1.541.285, mientras que los decesos se elevaron a 41.813, tras ser confirmadas 50 muertes en las últimas 24 horas. El número de contagios ha cambiado de tendencia en Argentina de un descenso a una estabilización y leve aumento de los casos, en medio de la confusión que se ha generado para comenzar el proceso de vacunación. De acuerdo con el informe diario que difunde el Ministerio de Salud argentino, la provincia de Buenos Aires permanece como el distrito con más casos confirmados hasta el momento, 652.137, de los cuales 1.276 fueron notificados hace menos de un día. En segundo lugar, se sitúa la central provincia de Santa Fe, con un total de 166.691 positivos, 680 notificados, y la capital del país queda en tercer lugar, con 166.086 contagios confirmados, con un último reporte de 391 nuevos casos. Por otra parte, según informaron fuentes oficiales, hay 1.368.346 pacientes que ya han sido dados de alta, mientras que 3.462 personas con diagnóstico confirmado de la COVID-19 permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por todo tipo de patologías es del 54.4% a nivel nacional, pero del 58.5% si solo se considera Buenos Aires y su populosa periferia. Hasta el momento en Argentina se han realizado 4.5 millones de test para detectar el virus, con una tasa de 99.100 pruebas por cada millón de habitantes.